Hey muertos chavales estamos aquí en un nuevo video y estamos en la review para minecraft bedrock Es el primero que hago para este juego así que espero que os guste y el nombre del addon es naruto jedi No os olvidéis de dejar un pedazo de like y una pedazo de suscripción que se agradece muchísimo y me ayuda mucho a que el canal crezca Trae muchísimas cosas que os voy a enseñar como mobs nuevos, armaduras, armas, jutsus, también utilidades Y contamos con dojutsus, trajes y biju chavales hay un montonazo de cosas así que vamos a flipar Pero lo primero de todo que sale más a relucir en el inventario vemos una especie de menú en el cual podemos ver Tanto nuestra vida como nuestro nivel, nuestro chakra, spins y también training points Ahora pronto os lo explicaré todo porque es muy muy interesante Y como muchos sabréis tenéis en la descripción el enlace para descargar este maravilloso addon Porque la verdad es que está super chulo Así que ahora si vamos a comenzar y tenemos por aquí lo primero de todo que son las utilidades Son los objetos que nos dan nada más entramos al mundo Todo esto que veis aquí son muchísimas cosas que luego explicaré no os preocupéis Así que vamos a empezar por lo primero que nos dan al entrar al mundo Sería nada más y nada menos que un kunai Que la verdad es que hay algunas cosas que se ven extraño si no lo tenemos en esta vista Así que es el kunai, también nos dan 3 sopas de ramen para comer Luego nos dan un tronco de entrenamiento el cual lo podemos poner en el mundo Y podemos pegarle y supuestamente nos daría training points El problema es que creo que actualmente no funciona porque no nos da nada Pero esa sería su utilidad Tenemos un menú el cual nos pide 100 training points para conseguir 5 spins Y así sucesivamente como 350 training points para conseguir 15 spins Etcétera Luego también tenemos otro menú en el cual podemos comprar jutsus También podemos comprar outfits y por último spins ¿Vale? La verdad es que es una locura vamos a ir viéndolos uno a uno Si queremos comprar jutsus nos tenemos que agachar y va a aparecer un menú aquí bastante extraño El cual si le damos clic derecho se va a abrir una tienda en la cual comerciaremos nuestros giga chakras Por técnicas como viene a ser jutsu médico También tenemos ninjutsu de sustitución Tenemos muchas técnicas que luego os enseñaré Así que ahora vamos a pasar al siguiente que serían los outfits ¿Vale? Vamos a ver cuáles podemos comprar por aquí Os fijáis que tenemos bandanas, muchos trajes, o sea hay un montonazo Y aquí se comercia con dinero que también os enseñaré luego Y por último tenemos el menú de los spins El cual si lo utilizamos habéis visto que teníamos 3 spins Ahora tenemos 2 y hemos conseguido un Sharingan en este caso Y podríamos utilizarlo Solo que eso lo vamos a ver luego Como habéis visto los spins sirven para conseguir 2 jutsus aleatoriamente Y los training points para conseguir esos mismos spins Así que ahora vamos a pasar al tema del nivel ¿Cómo se consiguen niveles? Muy sencillo Veis que tenemos aquí una flor que se llama fruto de chakra El cual cuando le damos clic derecho nos hace subir de nivel Y se aumenta también nuestro chakra Vamos a comer al máximo para tenerlos todo al límite Y el nivel máximo es el nivel 5 El cual nos permite almacenar 350 de chakra Me diréis ¿Calo? ¿Cómo se carga el chakra? Muy sencillo Solo nos tenemos que agachar Y el chakra empezaría a acumularse hasta llegar a su máximo Una vez que tengamos ya el chakra cargado Podríamos hacer jutsus que pronto os voy a enseñar Así que ahora sí vamos a guardar todas estas cositas Y todos estos objetos que os digo Los vamos a conseguir matando enemigos Y nos van a servir para hacer crafteos de diferentes tipos Las cosas más interesantes son Como van a ser el dinero que sirve para comerciar ropa O también el tema del chakra Que sirve para conseguir jutsus Luego también tenemos comida, etc. Pues que nos va a servir obviamente para alimentarnos Así que ahora sí vamos a pasar primero por los mobs Estos de aquí son todos los huevos de mobs que hay actualmente Están el Nukening También tenemos el Mob Uchiha Tenemos un montonazo Así que los vamos a recoger todos Y nos vamos a ir una zona a probarlos Porque hay un montonazo Y estos de aquí son los Yubis Así que vais a flipar Vamos a verlos chicos Vamos a ir en alguna zona de esta parte Vamos a ir viéndolos uno a uno Empezamos con este de aquí que sería el Nukening Es un ninja normal El cual si lo matamos nos va a dropear objetos Así que lo voy a matar para que veáis Cuáles son los que nos suelen dar Cuando matamos a un ninja Nos suele soltar lo que viene a ser dinero También este objeto que es para conseguir training points Y un poquito de chakra Lo aplicaré luego más tarde Pero ahora continuamos con los mobs que viene a ser También está el ninja Uchiha También tenemos a Ichiraku Que si le damos clic derecho Nos va a tradear comida También tenemos por aquí Atenten ¿Qué pasa compañera? ¿Cómo estás amiga mía? También tenemos a un Senju ¿Vale? Del clan Senju No es Hashirama Sino que es una persona de su clan Luego también contamos con los Hyugas ¿Vale? Que si los matamos También nos dropean Las mismas cosas O casi las mismas Aunque obviamente hay un porcentaje De que aparezcan objetos más raros Etcétera Luego también tenemos a Agoromo Que este si es Agoromo Tsutsuki de verdad Y si lo matamos Nos puede dropear su vara O también lo que viene a ser Esta sorbeste aquí Tenemos también al Shukaku Que es la primera bestia Con cola chavales Así que vamos a empezar a verlas todas Tenemos al dos colas Que sería Matatabi Que el diseño la verdad Es que está súper chulo Y si los venciéramos Nos van a permitir Que podamos ser su Jinchuriki Así que pronto lo veremos Y ahora vamos a ver Todos los modelos Tenemos aquí a Isobu Que está súper súper guapo Tío Está increíble Y obviamente nos atacarían Si estuviéramos en survival Tenemos al cuatro colas Que son Goku Que también está súper súper chulo Los modelos hay que decir Que están increíblemente hechos Son súper chulos Tenemos también por aquí a Kokou Que es como una especie de reno extraño La verdad No sabría decir que es Creo que es un reno Pero bueno También tenemos al seis colas Que sería Saiken Que es la babosa Esta de aquí Que no tiene ojos O eso parece Por lo menos no aparecen por aquí Luego también tenemos al siete colas Que es Chumei Está súper bien hecho también Su modelo Está increíble Contamos también con el ocho colas Que es Yuki De nuestro amigo Killer B Ojito Está muy bien hecho también Y también tenemos al nueve colas Por aquí Kurama Y si os fijáis El ojo está súper súper chulo Y tenemos uno más Y es que contamos Nada más Y nada menos Que con el diez colas Así que Tres, dos, uno Ojito Diez colas El Yubi Madre mía Tiene treinta mil de vida Y está súper súper guapo Y también podemos ser Sujin Churiki Así que vamos a hacer una cosa Y es que los voy a quitar a todos Y pasamos con la siguiente categoría También me gustaría decir Antes de nada Por curiosidad Que corremos como Naruto Mira chavales Corremos como Narutito Kun Está bastante, bastante chulo Así que ahora sí Pasamos a la categoría de armas Que tenemos por aquí Hay un montonazo Así que vamos a verlas Una a una Tenemos el Kunai Que hace cinco de daño Y como veis Le baja bastante, bastante vida A los enemigos Y nos deberían de atacar Solo que este Hyuga Parece que no le apetece mucho pelear Pero bueno Podríamos matar al enemigo fácilmente La verdad Desde el comienzo Con nuestro primer Kunai También tenemos el Hiraishin Que nos cuesta Diez de chakra Utilizarlo Pero nos permite Teletransportarnos A lugares Los cuales nos dé la gana Como os fijáis Podemos subirnos a lo alto De un árbol O cualquier otro sitio Pero por lo visto Tiene que estar bastante cerca O sea Si yo quiero ir a esa parte Funciona Pero a lugares más lejanos No ocurre absolutamente nada Chavales Por cierto Esto hace mucho menos daño Directamente No golpea No hace daño Sino que simplemente sirve Para teletransportarse Tenemos también Esta arma de aquí Que veis que es una locura Está increíble Estas son las armas Que nos van a regalar Cuando seamos Jinchuriki De alguna cola Así que Luego las veremos Más en profundidad Pero que las veáis Y si damos clic De hecho Atención Porque podemos lanzar Una Biju Dama Chavales Cuidado que me voy a morir Cuidado que me muero Chicos Como veis La destrucción Es increíble Y estas armas Están muy Muy chetadas Contamos también Con este bastón Que lo tenía Tobirama Si no me equivoco El cual nos permite Invocar Al mono El cual veo Que no aparece No estoy seguro Si es que no está hecho La verdad Creo que no lo han puesto Pero si diésemos Clic derecho Aparecería Enma Lo que ocurre Es que no funciona Así que bueno Aquí lo tenemos Así que pasamos Al siguiente Que sería El arma De los Otsuzuki Que es de uno En específico El cual puede crear Con este aro Diferentes armas Como vais a ver Damos clic derecho Y se transforma En una especie De hacha Increíble O sea Está mortal Y matamos A los enemigos De dos toques Luego tenemos Diferentes formas Como el martillo También podemos ponernos Otra que es una especie De hoja Luego de la hoja Contamos con una especie De arpa La verdad es que está Increíble También tenemos Una lámina O por lo menos Eso pone arriba A la izquierda Que se llama Está bastante mortal Y también tenemos Su forma original O sea Son cinco formas Son muchas Y están muy chetadas Así que Muy molonas Chavales Tenemos este arma de aquí Que se llama Disampler El cual No sé Creo que rompe Muy rápido los objetos Si os fijáis O sea Dejamos un segundo Y rompe cualquier cosa Así que sí Sirve para eso Y también tenemos aquí Otra arma Que se llama Arma Jedi La cual Es gigante Como estáis viendo Pero creo que no funciona Por ahora Así que bueno No está nada mal Tenemos también por aquí La espada de Orochimaru Que utilizó Para matar A Tobirama Vale Aquí está Muertecito Como veis Es la espada Literalmente La que utilizó Para atravesarle Así que Nada nada mal Luego tenemos también La Samehada Que hace de daño 22 Un poquito menos Que la otra Pero no está Nada mal Tenemos también La Samehada Cuando la tenía Tapada Nuestro compañero Kisame Y contamos con armas Como las de los Otsutsuki Que esta está increíble Hace un daño De 34 Y se llama La Nunoboko La verdad que el nombre Está bastante extraño Pero es esta Luego también tenemos La Kusanagi De Sasuke Que hace Wow Hace 30 Y lanza rayos Está chetadísima Esta espada Tenemos la Guadaña De Idan Y también El Gunvai De Madara Uchiha Que este hace un daño Descomunal Hace un montonazo No sé cuánto Porque no lo pone Pero es increíble También tenemos La Kurikibocho De Zabuza La cual hace muchísimo daño O sea Mata a los enemigos De un toque Está súper guapa El modelo O sea Está mortal Y es súper Súper grande Luego tenemos El bastón De Madara Que si damos Click derecho Por lo visto Nos permite lanzar Las bolas Esas cuando somos Six Path El problema Es que no lo tenemos Ahora Pero si damos Click derecho Las lanzaríamos Lo mismo Para el bastón De Agoromo Que haría lo mismo Sería lanzar Las bolitas Solo que no las tenemos Chavales Así que ahora sí Vamos a ver Otras cositas Por último Tenemos estos Cinco objetos Los cuales Nos permiten Ponernos Las armas En la parte De atrás Para que las tengamos Apoyadas Y no son armas Directamente Sino son como una especie De complemento Los cuales Te puedes poner Pero ya te digo Que no se pueden utilizar Solo es para que tenga Una apariencia Detrás tuya Tenemos el Goombai Por aquí Vamos a ponernos Rápidamente El bastón De Madara Y por último El bastón De Agoromo Todos estos Podríamos llevarlos En la espalda En los Jutsus Tenemos todos estos Incluso hay más Solo que ahora mismo No los podemos ver Porque tenemos que tener Específicos Dos Jutsus Técnicas oculares Para poder utilizarlos Así que Vamos a recoger Todos los que podemos utilizar Por ahora Y luego os enseñaré Los que podamos utilizar Cuando tengamos los ojos El primero es el Bansho Deinen El cual atrae A los enemigos A donde estamos Nosotros Es la técnica Que utilizaba Pain para atraer A los enemigos Y clavarles La estaca Esa de color negra Así que Nada nada mal Súper chulo Y pasamos con el Sharingan Genjutsu Vamos a ver que tal Con este Introducimos a los enemigos En un Genjutsu El problema es que Nos hemos metido A nosotros mismos O sea WTF Tenemos también El Shinra Tensei Que hace un golpecito Creía que iba a ser Más grande la verdad Pero bueno No está mal Ha reventado Toda la parte de arriba Así que Ok Por el Shinra Tensei Lo vamos a lanzar También aquí A ver cuánto destruye Compañeros Play derecho Y es una explosión Que más o menos Está bien Aunque en el anime Es mucho mucho más poderosa Tenemos también Ninjutsu médico El cual supongo Que nos curará la vida El problema es que Ahora mismo La tenemos al completo Así que No lo podemos ver Pero me aseguro De que probablemente Nos cure la vida Al máximo Tenemos también El Mokuton Bloque de madera El cual supuestamente Debería de crear madera Solo que Creo que no lo ha hecho Lanzamos otra vez Ya que lo habéis visto Creamos una especie De barrera Pero está muy baja Ahí está Vale Podemos crear barreras Solo que hay que mirar Al frente Yo creo que había que mirar Al suelo Pero parece ser que no También tenemos El Jutsu de sustitución El cual nos hace Invisibles durante un tiempo Y podremos escapar Mientras el enemigo No sabe donde estaríamos También tenemos Las 64 palmas Madre Que cosa más guapa La cual nos va a permitir Reventar al enemigo A golpetazos Ahí está Todo el que entre En contacto con esto Debería De hacerse daño Así que está muy bien Solo que dura Bastante Bastante poco Pero como veis Golpea A todo el que se encuentra Adentro Así que nada Nada mal Luego tenemos También el puño de piedra El cual es muy poderoso Y revienta a los enemigos Gasta 30 de chakra Pero no está nada mal O sea Lo revienta Así que perfecto Es más amigo mío Ven para acá Que te voy a pegar Pon Ahí vienes Por último Vamos a ver uno Que probablemente queráis ver Que es el Sexy Jutsu Así que 3, 2, 1 Sexy Jutsu ¿Y qué ha pasado? ¿Qué? ¿Dónde están las Sexy? ¿Dónde están las chicas Sexy? Chavales No las veo No me lo puedo creer Chavales Nos han timado No funciona Creo que todo el mundo Quería verlo Pero nos vamos a quedar Con las ganas Y ya por último Tenemos otra vez Las Bijudama Que lanzamos la otra vez Con la espada Solo que ahora me he muerto No me lo puedo creer Ahora vamos a pasar Con todos los trajes Que trae este addon Por aquí los veis Que hay un montonazo Chicos Tenemos las bandanas Vamos a escoger La de la hoja Y también varios trajecitos Los vamos a recoger todos Y nos los vamos a ir probando Rápidamente Empezamos probando La bandana La cual está súper chula Nos la ponemos en la cabecita Y tenemos Nuestro logo de Konoha En la cabeza El siguiente sería El traje de Naruto Que no está nada mal Solo que las mangas No se ven No me gusta Porque no se le ven las manitas No veo las manitas A mi muñeco No puede ser Tenemos por aquí El de Sasuke Amigo mío Pareces un poco más emo Con este traje Compañero Por aquí El de Rock Lee No está nada mal Mola 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 Está chulo También tenemos La ropa de Anbu Que parece un poco El que llevaba Kakashi Si no me equivoco Cuando él fue Anbu También tenemos El traje de Jonin Que es cuando ya subimos A un rango superior Está epicarda También tenemos La de Zabuza Momochiki Que no Ojo Va con la espada Por detrás Está increíble Este Está súper chulo No me lo esperaba Y se ha puesto solo O sea Viene puesto de por sí Así que Está increíble Tenemos El manto De Hokage Ojo Que guapada Está guapardo Chicos Me encanta Este traje También tenemos El conjunto De Obito Cuando es pequeño Y lo que me sorprende Son las cafas Tío Parece que nos vamos A ir a hacer ski La verdad que está chulo Chulo Y no me lo esperaba Para nada Ojito Con el traje De los Akatsuki Creo que es un poco largo La parte esta Que sale aquí Por la cabeza Pero igualmente Está bastante chulo Y también tenemos El diseño De cuando Pain Le reventaron Un poco La cabecita a Naruto Aquí lo tenemos Con el traje roto Que está súper mortal O sea Está increíble Ir con este traje La verdad que me flipa Está súper chulo También tenemos El traje De Akatsuki Blanco Que esto he dicho ¿Qué? ¿Cómo que Akatsuki Blanco? ¿Qué es esto? La verdad que no me gusta Tanto O sea Que queréis que os diga Está bastante extraño Pero es curioso Así que Nada nada mal Pasamos a la armadura De los Senju Que está chula Solo que Bueno Es que es una armadura Está bien La verdad que está chula Está chula No sé No le queda muy bien A mi personaje Pero supongo que Con un traje negro O algo así Si quedaría Bastante Bastante bien Tenemos el traje De los Otsutsuki Obviamente este es el que utilizó Madara Cuando se hizo Jinchuriki Del 10 colas Y no está nada mal Pero ¿Dónde está mi bastón? ¿Dónde está mi bastón chicos? También lo tenemos De color negro Que no me gusta mucho La verdad No que Bueno Está guapo En verdad está chulo Está molón Y vamos a probar Y vamos a probar El siguiente Que sería La máscara De Tobi A ver como la puedo Ojo Ojo ¿Estáis viendo esto? Chaval Que te meto En mi dimensión Eh Ten cuidadito Como no le des like Al vídeo Te llevo A la dimensión Del Kamui Así que yo Tendría cuidado Por último Tenemos el traje De modo Rikudo Kurama A ver Espérate Me quito esto por aquí Aquí estaría Como veis Este es el traje Y nos da Diferentes habilidades Que nos permiten Estar súper chetado O sea Mirad los corazones Tenemos 216 corazones Mamá Que chetada Y podemos volar Bueno chicos Que chetada No me lo puedo creer Y por último Tenemos este traje De los Otsutsuki Dios Que ha pasado Que locura ¿Habéis visto esa transformación? O sea ¿Me hemos vuelto como en un dios? No sé que soy ahora mismo Pone que soy Una forma de diosa Akatsuki Pero la verdad Es que no tengo ni idea Solo que me ha flipado La animación esa Chavales Y a vosotros ¿Qué os ha parecido? Madre mía Esos han sido Todos los trajes Me voy a quedar Con el de Akatsuki Roto Que me gusta muchísimo Y pasamos A los Biju Chicos Vais a ver Porque tenemos A todos los Biju Todos los mantos En la primera fase Como estáis viendo Luego también los tenemos En su segunda fase Por último tenemos El de Kurama Que está Solo este En la tercera Y ya pasamos A la transformación Que se llama MK Yubi Que ya es cuando Te transformas Con el manto completo Como cuando Naruto está De color amarillo Entero No sé si sabéis A cuando me refiero Y luego tenéis También la segunda fase Y por último Tenemos tanto El modo Varian Kurama Como tenemos El modo Yubi De 10 colas Vamos a probar Uno de cada uno Empezamos Con el primer Manto De Matatabi Luego vamos a probar También el segundo Manto De Yuki El tercero De Kurama Y vamos a probar La transformación De este amarillo En la primera fase Luego también La del 3 colas En su segunda fase Y por último Bueno Pillamos también El de Kurama El modo Varian Y esto de aquí No es el 10 colas Sino esto es para invocarle Pero igualmente Es para que sepáis Que podemos también Tener el modo Jinchuriki De las 10 colas Por último Contamos con estos Pergaminos Que van a aparecer Por el mundo Están como tirados Los vais a ver Que hay pergaminos En el mundo Que están en el suelo Le dais click derecho Y os permiten Invocar un Yubi Aleatoriamente Así que lo vamos a hacer Click derecho Y aparece Por aquí El Chomei Como estáis viendo Así que de esa manera Se podría luchar Contra las bestias Comenzamos Con la primera fase Del manto El cual Estáis viendo Que está súper chula Y nos da Habilidades Como ataque Más vida Más salto Más defensa Más precisión Y más velocidad Quiero decir Que cada una De ellas Nos da Ciertas habilidades Diferentes Y como veis Se ve increíble O sea Está chulísimo Solo que obviamente No voy a enseñar No voy a enseñar Todas Ya que si no El video Va a ser Súper Súper Largo Pero está Cada una De la fase Del manto Como he dicho Anteriormente Y cada una Tiene una forma Diferente Ahora vemos La segunda fase Del manto Del Yuki Que ojito Nos da Muchísima vida Mucho ataque Y vamos a probar A atacar A algún enemigo Estáis viendo Lo mucho Que corremos O sea Podemos reventar A los enemigos Súper rápido Con estas fases Y nos da Mucha vida Estamos muy chetados Y los matamos Súper fáciles Además de que Está increíble Que chulo Que chulo Tío Luego tenemos Por aquí La tercera fase Del manto De Kurama Que sería Cuando le salen Los huesos En la batalla Contra Pain Y estamos Literalmente Chetadísimos Vamos a ver Si hay algún ninja Por aquí Y vamos a ir a pegarle Tu amigo mío Te ha atacado El momento de pillar Compañero Te reviento Ahora mismo No podemos hacer Biju damas Pero igualmente En las próximas fases Si que vamos a poder Empezamos ya Cuando nos fusionamos Junto a la bestia con colas Vamos a ver La del Choumei Y si os fijáis Esta es verde Porque es la del Choumei Y está súper súper guapo Como os digo Esta todavía no puede lanzar Biju Perdón Pero las próximas Si que podrán Y podemos volar El problema es que necesitamos Un poquito de chakra Y como veis Ya podemos volar Como Naruto Hacia En esta parte Ya del anime Así que si Podemos volar Está increíble Y ya por último Tenemos la segunda fase De la fusión Y aquí estaría Con el arma Chicos Aquí tenemos las armas Y estas si que las vamos a ver Todas para que las podáis ver Ojito Esto ya es otro nivel Esto no es tontería Esto ya es la fase Definitiva Ven aquí compañero Lo matamos de un golpe Que chetada Chicos Que chetada Como veis Esta es la espada Y vamos a ir probándonos Unos a unos Para que los veamos todos Luego tenemos Este que es el de Shukaku El primer a colas Y está súper guapo El diseño Tío Está súper bien hecho Como veis Está increíble Y todos tienen Las mismas habilidades De volar Etcétera Así que no las vamos a probar Pero si Vamos a verlas todas Vamos a ver el siguiente Que sería el Giyoki Esta es su espada Es como una espada De tentáculos Y también somos como una especie De bicho rosa Con tentáculos Una especie de pulpo Nada Nada mal O sea Está increíble Increíble El siguiente sería El Matatabi Y tenemos Con una especie De garras En las dos manos Que se ve mortal 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 El dos colas Está increíble Tío Me encanta Me encanta Me encanta También tenemos A Son Goku Y su espada Madre Parece una espada Del sol Mega cheta O sea Está increíble Increíble Mirad el modelo Chicos Está mortal También tenemos Al Kokou Que es la especie De ciervo Es extraño Este es como Más elegante Más bonito Más fachero Más molón Siguiente Saiken Que somos La babosa La babosita Con su espada También está muy guapa Parece como un tridente De Poseidon O algo Están increíbles Todos estos modelos Tenemos Al penúltimo Que sería Al Choumei Que es su espada Ojo Tenemos Con una especie De alas Atrás Increíblemente Increíbles Guapas Y epicardas La espada Es una locura Es como el Biju Si os fijáis La espada Es como el Biju Literalmente Está increíble Este Está increíble Y por último Tenemos El de Kurama Ojito Este ya es el normal Aunque esta espada Obviamente no existen Estas espadas No existen Son inventadas Pero se ve Súper Súper guapo Y este es el de Naruto Nada Nada mal Compañero Y por último Tenemos A Varyon Kurama El cual Somos La última transformación De Naruto En la serie De Boruto La cual Utiliza El máximo poder De Kurama Se fusionan Y luchan Contra los Suzuki Hasta la muerte Es increíble Esta batalla Y la verdad Es que Está bastante Bastante chulo El modelo Así que Nice Nada mal Épico 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 Y por último Pasamos a los Dojutsus Que son Las técnicas Oculares Aunque también Hay otras cosas Aquí dentro Que no son Dojutsus Pero bueno No importa Tenemos Todas las categorías Del Sharingan También tenemos El Rinengan El Byakugan Luego tenemos Esto que es como Algo de hierro Bastante extraño También tenemos El Tenseigan El Karma De Boruto El Jougan Y las puertas Internas Además de los Modos sabios Y por último La técnica Del Manto De Raikage Vamos a comenzar Viendo todos Los Sharingans Empezamos Por las primeras Fases Las cuales Como veis Aquí compañeros Tenemos Tres Tomoes Y nos dan Diferentes habilidades Luego pasamos Al Magenkyo De Shisui El cual Nos dan Diferentes También habilidades Todas No voy a decir Obviamente Cada una La que nos da Nos da Ataque Vida Salto Defensa Etcétera Cada uno Pero no las voy a estar Nombrando Obviamente Pasamos al siguiente Que sería El Magenkyo De Itachi Y también Aclarar De que no nos dan Técnicas O sea No nos están dando Jutsus Como os estoy diciendo Sino solo nos dan Aumento de habilidad También tenemos El Magenkyo De Kakashi Y de Obito El cual nos da Una nueva técnica La cual Nos permite Viajar A otra dimensión Así que Vamos a ir para allá Chavales 3, 2, 1 Vamos para allá Ya estaríamos Por aquí Está cargando el mundo Y fijaos Fijaos Que cosa Más Loca Hay un montonazo De cosas Por aquí Y lo que no sé Es como se recogen La verdad O sea Hay objetos Tirados en el suelo Pero no sé Si los puedo recoger Por lo menos No conozco Cual es la tecla Pero están por aquí Cuidado que me caigo Saltamos Y también tenemos Por aquí Muchos objetos Si os fijáis Tenemos los pergaminos Vale También tenemos Por aquí Más cositas Como una guadaña Etcétera Lo que hay aquí Sobre todo Son objetos Chicos Así que Nada Nada mal Después de ver Este pequeño mundo Que no hay mucho más aquí Nos volvemos Con el Kamui Así que Chavales Llega el momento Nos volvemos Ya estamos por aquí Así que Vamos a seguir Probándonos Ojito Chicos Tenemos El Magenkyo De Madara Que está Super bonito También por aquí Y por último Vamos a probarnos El Magenkyo De Sasuke Estos serían todos Y si os fijáis Tiene como sangre Ojo Eso si que no me lo esperaba Está super chulo Pues nada Estos serían Todos los Sharingans Así que Pasamos con los Byakugan Empezamos con el primero De todos Es el Byakugan Calmado El cual está En su forma base Y nos da Un bonificación De visión nocturna Entonces Por la noche Podríamos verlo Todo Ya sabéis Que los Kyuga Pueden ver Lo que viene a ser El chakra Etcétera De los enemigos Solo que aquí Pues nos dan Visión nocturna Y mucho que es Así que muchas gracias Y vamos al siguiente Que sería El Byakugan Ahora si Activado Ahora lo tenemos Como en su Farsma Más fuerte En la cual Concentran toda su Concentración Y como veis Está el tío Super arrugado Le sale Vena por todos lados Que te pasa Calo Que te está pasando También tenemos El que tenía Nuestro compañero Neji El cual Tiene una especie De cruce En la cabeza Que realmente No recuerdo Para que servía Se que se lo pusieron A el sin quererlo Osea El no lo quería Y se lo pusieron Y porque Le trataban extraño A Neji Osea Le trataban mal O regular O eso recuerdo Así que Nada mal Pasamos al siguiente Que sería El Byakugan De los Otsutsuki Vale Como veis Este es muy diferente Y nos da Mucha velocidad Y mucha vida Y parece que Creo que este Es el de Kaguya Si no me equivoco Y por último Pasamos al más chulo Que es el Byakugan Dorado Chavales Que cosa más Increíble Un Byakugan Dorado Super Super chulo Me encanta La verdad es que me encanta Está super guay Tío Está increíble Pasamos ahora Con los Rinnegan Tenemos el primero De todos El cual nos da Una habilidad Que sería La del Bansho Tensei Que la hemos probado Antes La cual Acercaba A todos los enemigos A nuestra Posición Ojo Nos hemos traído Hasta un señor Con dos llamas Madre mía Este de aquí Es el modelo Del Rinnegan La verdad es que No está Nada mal Y el siguiente Sería el Rinnegan Supremo El cual Es como una especie De Rinnegan Con muchas aspas Y también tiene El Magenkyo Sharingan A la derecha Bueno Bueno Este es una locura Y nos permite Creo que volar Si 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 Nos permite Hasta volar Con esta forma Madre mía Pasamos al Rinne Sharingan En la cual Tenemos La última forma Más loca Más loca Que cosa Más increíble Somos un Utsutsuki Literalmente Y tenemos Abierto aquí El ojo De arriba No puede ser Que barbaridad Me encanta Que locura De diseño Chavales Voy a probar Una cosa Creo que ahora Podemos lanzar Las bolas Parece ser Que no Chavales No funciona El bastón Aunque tengamos Por detrás Las bolitas No pasa nada No funciona Así que F por nosotros Y por último Pasamos Al modo Yubi El cual Este ya es Una locura Parecemos Obito Literalmente Somos Obito Modo Jinchuriki Del 10 colas Me encanta Este modelo De verdad Me encanta Me encanta Es que Obito Es de mis personajes Favoritos Cuando está En el 10 colas Así que Me parece Mortal Mortal Y obviamente Podemos volar Y desintegrar A los enemigos De un toque Pasamos a Las armaduras De hierro Las cuales Las vamos a probar Más rápido Ya que No son tan Interesantes Tenemos este traje Como especie De negro Tenemos la segunda fase Las cuales Le salen unas alas La verdad es que No sé de que personaje Es este Pero está Increíble Luego tenemos Unas super manos Que la verdad es que No sé que son Pero se ven Super grandes Y la cuarta forma Que sería Ya las manos Con las alas Luego también tenemos La forma del papel De Conan La cual nos permite Volar Y está super cute Ahí con nuestra Papelito ahí Como si fuese una rosa Y por último El Ketsurchugan Que la verdad Este sale en Boruto No tengo mucha idea De que es Pero se ve interesante Así que Nada Nada mal Pasamos a las puertas Internas De nuestro querido Rock Lee Tenemos La primera Por aquí Nada mal La segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Que por ahora Todas eran iguales Ahora pasamos a la séptima Que es azul El personaje Y por último La puerta De la muerte La octava La cual es roja Y da su máximo poder Para intentar derrotar A Madara Así que está Super chula Somos rapidísimos Y haremos muchísimo Muchísimo daño Ahí estaría Vamos a probar Las siguientes cositas Por aquí Probamos el primer Modo sabio De Mokuton Que este Es de Hashirama Está super chulo La verdad Es la transformación De Hashirama En modo sabio Lo tenemos La segunda forma Que ya le sale Un dragón Alrededor Y ya es como Compañero Estoy chetadísimo Probamos también El sabio De las serpientes Que este Es de Orochimaru Este es el traje De Orochimaru Y lleva una serpiente En el cuello Bueno, bueno Que curioso También tenemos El de la babosa Que es la de Nuestra querida Tsunade Nuestra cuarta O quinta Hokage No recuerdo mal Cual era Perdón No recuerdo bien Cual era Lo tenemos El de los sapos Y tenemos A la ranita Oh, tenemos A las dos Que cosa más chula Tío Que cosa más chula Y por último Tenemos el manto Del Raikage El cual utiliza Para reventar Y va rapidísimo Madre mía Willy Y ya por último Las fases Del Tenseigan Tenemos La primera Por aquí La cual simplemente Solo nos da Los ojos Y visión nocturna Luego también tenemos La segunda fase Que ya es el traje Y tenemos Y tenemos Las bolitas Por detrás Vale Luego también Tenemos el Jougan De Boruto Vale Tenemos ahí El Jougan En el ojo Derecho También tenemos El karma Ojito Que ya se va Representando Ahí en la mano Y en el ojo Y la segunda fase En la cual Le sale En la cara Esa especie De cuerno De momoshiki Si no me equivoco Así que Nada Nada Mal Chavales Ya estaría Todo probado Ahora si Espero que os haya gustado Esta review Ha sido muy completa Probablemente sea Bastante Bastante larga Pero es que este mod Bueno mejor dicho Este addon Tiene muchísimas cosas Y es increíble Así que si creen Que otro día Hagamos un video Jugando en survival O algo así Dejamelo En los comentarios Y ahora si Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chavales Chao Chao Vamos Chao Chao